Me chifla Giovanna, me chifla tu amor Me chifla besarte, me chifla tu olor Me chifla Giovanna, me chifla tu olor Me chifla tocarte, me chifla tu amor Joder, ¿cuál es Giovanna? Me chifla Giovanna, me chifla tu olor Y la luna también, de César Miguel Rondón A través de la cadena Telemundo Con Amanda Gutiérrez como Elena Bella joven divorciada y con una hija Regresa a su hogar en busca de una nueva vida Y Carlos Sestero como Claude Un apuesto y exitoso hombre de negocios Que con su encanto natural de seducción Juega con los sentimientos de su prometida y de su amante Pero un día el amor le unirá a Elena Y juntos vivirán el más controversial conflicto de pasiones Sin intereses y mentiras dentro de un triángulo amoroso Y la luna también, de lunes a viernes a las 5 de la tarde Por tu canal de Telemundo Petrov Las cosas podrían ponerse difíciles Yo no tengo miedo Somos comunistas No importa lo que nos espera en Moscú Volveremos Agente secreto Espionaje Petrov Otra gran miniserie por Telemundo El señor Vladimir Mikhailovich Petrov Se dirigió al gobierno australiano Solicitando que se le diera asilo político Ella no sabía que iba a desertar Lo hice así para protegerla ¡No! Basada en hechos verídicos Sobre el agente secreto ruso Vladimir Petrov Y su lucha por salvar a su vida Y la de su amor Que esa valiente mujer Sea rescatada de su terrible destino Firmaste mi sentencia de muerte Viva toda la intriga Y el suspenso De esta clásica historia de espionaje Petrov Comenzando el domingo 4 de octubre A las 8 Olvidando el lunes 5 A las 9 Por tu canal de Telemundo ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Tengo un rato por B. Lookup Concero, Ceredora En el $203 ¡Wendy Macho Ben! ¡Sammel! Wendy Macho Ben Sammel De 239 libras de Sarasota Florida Acompañada por la bella, linda, preciosa, hermosa Elisabeth Su apograda Su amaba y que su ama no su amada quien sabe, pero en fin lo que sea el hombre merece todo porque es una gran figura en el mundo de la lucha libre y aquí está siendo aclamado por 12 mil aficionados en el Civic Center de esta bonita ciudad de Peoria en el estado de Illinois con su característica musical especial despojado de su elegante otra de sus elegantes batas de seda en manos de una petereta ahora para que sonara la primera campanada, el primer campanillazo para iniciar la lucha contra Wick Wenslow de 241 libras me retracto 271 libras pues este angelito de Minnesota ahí está de espalda la bella Elizabeth con su bello escote a las sogas y fuerte golpe de antebrazo del codo más bien le da una guillotina allá por el lado derecho en la roja en la tercera cuerda Macho Man a Rick Wenslow y le coloca golpecito allá en la frente otra vez con una bárbara pavorosa guillotina y lo hace rebotar en la lona de espaldas Macho Man allí preparando su suplex lo lleva con ese precioso suplex se sabe conectar Macho Man muy bien ahora una yegua cortita de Macho Man para Rick Wenslow fuerte rodillazo en el pecho lo cubre una lo levanta de los cabellos una cuenta de una del referee que le dijo what do you do that fuerte golpe de muslo colocado clásicamente por Macho Man aquí por el lado derecho en el cojinete superior en la asunción de las cuerdas lo toma por los hombros y aquí viene Craig Craig y dice Craig de George que fue a los vestidores a ver a Tito Santana y que Tito Santana está severamente lesionado a costillas de los salvajes así puedo decir vaya que son salvajes a Cuy Toma de Islanders que vinieron aquí en la caseta de transmisiones en en el lugar donde estamos transmitiendo y atacaron virulenta salvajemente a Tito Santana quien contestó la ofensa física y por si fuera poco Pedro Morales también entró a la defensa de Tito Santana y ya vieron amigos lo que pasó allá va a volar la mariposa humana con su golpe de codo marca de fábrica marca de la casa pone la bota derecha en el pecho de frecuencia el retrico hasta 3 segundos y el público está aclamando al excampeón intercontinental Macho Man Randy Savage una victoria relampagueante Randy Macho Man Savage declarado oficialmente vencedor por Mr. Finkel el señor Finkel vencedor oficial del ring la bella Elizabeth sonríe con tanta felicidad porque su Macho Man se ha llevado otra victoria aquí está la repetición vemos a la mariposa humana volando con su famoso golpe perejodo volador en el pecho con la región del corazón más bien a Rick Lenzo señal de victoria con la bota derecha en el pecho el conteo de 3 segundos del referee amigos formidablemente hay este rostro bello de Elizabeth no se vayan volvemos con el cartel de la próxima semana la Federación Mundial de Lucha Libre la WWF presenta con orgullo el viernes 16 de octubre a las 8 de la noche en el fabuloso complejo deportivo Madison Square Garden de Nueva York un cartelazo de mucha categoría con los mejores atletas del mundo The Killer Beast contra Dino Bravo y Greg Valentine The Dream Team de Johnny V veremos en acción a Magnificent Morocco la roca le llaman ahora contra el mongolés Killer Cam amigos en lucha de parejas 2 de 3 caídas de Islanders a Kui Toma irán contra The Strike Force de Tito Santana y Rick Martel se va a poner formidable esa lucha de parejas veremos en una jaula de acero de 15 pies de alto a Superstar Billy Graham contra Butch Riddle natural esta lucha se ha estado calentando por dos meses en un pique a muerte veremos también a Billy Jack Haynes contra Nikolai Borkov de Rusia en un encuentro sencillo pero otro formidable encuentro que vamos a tener esta noche en el Madison Square Garden de Nueva York va a ser la lucha de físicos de mucha categoría Paul Orndorff y Rick Wood Bavish Rick Wood Bobby Hinnan maneja a Rick Wood y su representante en esta ocasión es Frenchy Martin oye Miguel quiero hacerte una pregunta usted sabe en mi país cuando vemos un hombre que se ve mejor que una mujer no lo tenemos mucha confianza y quiero arreglar algo también ahí mismo que Paul Orndorff te está gritando por todos los sitios que él se fue de la familia porque está muy equivocado lo votamos de la familia Hinnan por la simple razón que aquí hay lo que estábamos buscando un hombre que se ve como un hombre un hombre que las mujeres ven y que se se mueren de ver a ese hombre que es increíble que los hombres latinos lo ven a ese hombre lo tienen un odio porque porque el tipo mira déjame Rick please ravicioso que está ese señor Rick Wood Paul Orndorff que tiene Paul Orndorff que va a venir en Querida lo votamos a Paul Orndorff porque no valía nada mira un cuerpo show him a little bit of the body Rick let the woman go crazy would you like to say hello something to the woman I don't need to say anything to the woman Frenchie I'm going to let my body do all the talking right now take a look sweethearts él dice él dice que él no va a tener que decir nada que miran el cuerpo y dejan la palabra hablar ya tú ves que Paul Orndorff puede hacer toda la gritería pero viene el momento en el ring Paul Orndorff que te va a encontrar a alguien que el señor de propósito mando para ti mismo un hombre día de ese hombre como tú eres porque tú no eres suficiente hombre para Rick Rude acuérdate de eso el viernes octubre 16 en Madison Square Garden te vamos a dar una pelea que te va a acordar el resto de tu vida Paul Orndorff tú no eres nadie sin Bobby Hinnan amigos Paul Orndorff contra Ravishing Rick Rude se va a poner formidable recuerden el viernes 16 de octubre a las 8 de la noche en el Madison Square Garden los mejores carros usados en New York con el precio único de Crabtree Toyota escoja 40 autos de 2,995 como un Cavalier 83 o entre 30 de 3,995 como un Nescor 85 aún más por 4,995 un Mustang 86 más este fin de semana reciba un certificado por 200 dólares para su supermercado local 200 carros usados con solo 95 dólares de depósito hasta el lunes en el nuevo Crabtree Toyota en New Rochelle Friendo y comiendo la receta del día con mucha alegría si de lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana cocine con alegría junto a los cocineros más cómicos de la televisión que harán de su cocina un salón de diversión friendo y comiendo y sobre todo riéndose de lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana por tu canal 47 de Telemundo tu mundo al rayar el mediodía sale el show de las 12 si el show de las 12 un grandioso espectáculo musical primerísimo en su categoría con las estrellas del momento los conjuntos más populares alegría y mucha comedia innovadores segmentos y la viva animación de Eddie Miró al rayar el mediodía usted lo ha escogido el show de las 12 primero en sintonía por tu canal 47 de Telemundo tu mundo culminando cadenas de amor vibrando de emoción en sus capítulos finales la muerte vendrá a buscarme Elena voy a vengarme de Damián Favre podré olvidarlo regresará Damián cumplirá su venganza a Benjamín o serán más fuertes las cadenas de amor pero yo sé cuáles son las cadenas que lo atan en este momento cadenas de amor vibrando de emoción en sus capítulos finales de lunes a viernes a las 2 por tu canal de Telemundo tu mundo ha sido otra presentación de la WWF la Federación Mundial de Lucha Libre Amigos de las Américas la próxima semana Billy Superstar Graham en acción The Roger Brothers de Canadá también en acción el hombre del millón de dólares Ted Diassi la próxima semana en Superestrella de la Lucha Libre y hay más la presentación de Paul Orndor Mr. Wonderful dirigido por Oliver Humperdinck la próxima semana la familia Finan completa en acción y la presentación amigos en un encuentro de 6 hombres en acción la próxima semana el retorno triunfal del poder polaco Ivan Kutky todo eso la próxima semana en nombre de Pedro Morales y Tito Santana Miguel Alonso les dice un millón de gracias amigos de las Américas